La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo resucitado. Todavía estamos celebrando los 50 días de Pascua, días de gozo y paz, porque hemos sido redimidos en Cristo Jesús, según vivimos el domingo pasado. La comunión vital del discípulo con Cristo para ser fecunda requiere la permanencia en Jesús. El Evangelio y la segunda lectura de hoy responden a la pregunta, ¿Cómo permanecer unidos a Cristo para dar frutos? Permaneciendo en su amor, es decir, cumpliendo los mandamientos y siendo signo vivo y concreto de ese amor. Porque amar es conocer a Dios, que es amor como lo demostró, Él dándonos a su Hijo único, Jesucristo. Como comunidad de creyentes que somos, celebremos este acto de amor, de pie por favor, para entonar el canto de entrada y recibir a Fray José Leonardo Sánchez, de la Orden Mercedaria, quien preside la Santa Eucaristía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Agradecemos al Señor el don de la vida, agradecemos al Señor el que nos permita celebrar como hermanos y hermanas la fe. Agradecemos al Señor tantos beneficios, tantos dones que nos regala, tantas maravillas acontecidas en nuestras vidas, y que hoy en la Eucaristía, pues se recogen para darle gracias por ello. Ofrecemos esta Eucaristía al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, los que nos siguen por las redes sociales de Instagram, de Facebook, de YouTube, por todas las intenciones de las personas que participan diariamente en el Santo Rosario, por las intenciones de cada uno de ustedes, los que nos sintonizan y están aquí también presentes. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Germán Eymar Márquez en el noveno día, Bonifacia Elena Moreno en el sexto día, María Saturnina Urbina de Mora, Ivón de Mora, Nelly de Mora, Petrica de Mora, María Nicolás Cáceres de Ortiz, Teodoro, Teodardo Ortiz, Juan Andrés Duque Romero al cumplir 10 meses, Rubén Darío Duque Romero al cumplir 4 meses, Carmen Alicia Chacón Méndez al cumplir 7 días, Teresa de Jesús Zambrano de Ramírez al cumplir 3 meses, Rubén Durán, Eudes Durán, y por la salud de Teresa Abate, Virginia de Fátima, Vieira Martínez, Fanny Borrero Morales Ramírez, María Consuelo Plata de Amaya, por todos los sacerdotes, por todas las familias del mundo, por todas las personas enfermas, por todos los que se encomiendan a nuestra oración. También un recuerdo bonito, un recuerdo particular por todas nuestras madres, en este día que celebramos en nuestra patria Venezuela, celebramos en nuestra tierra el Día de las Madres, un día especial, por ahí pues siempre se dice que el Día de las Madres es todos los días, sí, pero mañana es el Día de las Madres, sí, mañana es el Día de las Madres, hoy celebramos el Día de las Madres, con alegría celebramos esta Eucaristía y pedimos por ellas, por las que están vivas, por las que requieren salud y también por las que ya no están con nosotros, por las que ya partieron a la casa del Padre y que siguen intercediendo por nosotros y que guardamos ese recuerdo bonito. Pues pedimos también por ellas que nuestra oración por las que ya no están, el Señor las reciba, también por las que hoy podemos gozar de su presencia, que el Señor las sostenga, les bendiga y que les guarde hoy día que la salud es un don de Dios cuidarla, pues que el Señor las bendiga. Y a las que están aquí presentes, muchas felicidades desde ya, vivamos esta Eucaristía en acción de gracias también por sus vidas y por sus intenciones. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre y pidamos perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, de aquellas situaciones negativas en nuestra vida que muchas veces ofenden a Dios, nos ofenden, ofendemos a nuestros hermanos y nos ofendemos a nosotros mismos. En silencio, pedimos perdón de nuestras faltas. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos unimos al coro de los ángeles cantando juntos el himno de glorificación diciendo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, escúchanos. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios, Padre. Amén, amén, amén. También en esta Eucaristía tenemos presentes las intenciones de Monseñor Mario Moronta, de su Obispo Auxiliar Juan Alberto, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, de toda esta gran familia de Radio Natividad, por los que vienen a orar a Casa de Oración Virgen María de Nazaret, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de nuestra patria, Venezuela y del mundo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor y alegría la victoria de Cristo resucitado y que el misterio de su Pascua transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente ahora la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio. Este le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, Ponte de pie, pues soy un hombre como tú. Luego añadió, Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y lealtad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor nos ha mostrado su amor y lealtad. ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y lealtad. ¡Aleluya! El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y lealtad. ¡Aleluya! La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y lealtad. ¡Aleluya! El Señor nos ha mostrado su amor y lealtad. ¡Aleluya! Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo Unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a mi Señor. Amén. 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 Que nos va a ayudar a nosotros bastante de la segunda lectura. La lectura de San Juan, que a mí me encanta. Esta lectura de la primera carta del apóstol San Juan. En el capítulo 4 de los versículos 7 al 10. Quiero comenzar de atrás para adelante. Dice, el amor consiste en esto. Vamos a estar pendientes, los que nos escuchan, los que están aquí. Y este domingo que celebramos a nuestras madres, pues también darle nuestra oración. Con esta reflexión de la lectura que se nos ha proclamado. El amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No en eso. Sino en que Él nos amó primero. Dios ha tomado la iniciativa de amarnos. Qué importante. Y muchas veces nosotros pensamos que hemos escogido a Dios. Que somos nosotros los que hemos hecho una opción por Dios. Que somos nosotros los que nos arrebatamos de amor por Él. No, no, bájese de esa nube. Hoy que ha llovido bastante, ¿verdad? Hemos tenido muchas nubes con lluvia. Bájese de esa nube. El Señor ha tomado esa iniciativa por ti. Ha tomado esa iniciativa por mí. Ha tomado esa iniciativa de amarnos por todos. ¿Por qué? Porque Él es amor. Dice, Él nos amó primero. Y porque nos amó primero, nos envió a su Hijo. Como víctima de expiación por nuestros pecados. La mayor manifestación de amor en la humanidad es Jesucristo, el Señor, el Resucitado. Esa es la expresión máxima del amor. Y dónde se consuma, dónde se define, dónde llega a plenitud ese amor en la cruz. En la cruz. La cruz que para nosotros los cristianos no es signo de muerte. Sino es signo de vida. De vida y de vida en abundancia. De vida pascual. De vida en alegría. Por consiguiente, la opción, la decisión y la apuesta de Dios por la humanidad es muy grande. Es muy amplia. Es sin fronteras. Sin fronteras. Porque el Señor, Dios ha apostado por ustedes y por mí, por todos nosotros, por la humanidad entera. Ha apostado en amarnos. Porque Él es amor. Lo contrario sería desdecir del amor de Dios. Desdecir de lo que Dios no es. De lo que Dios no es. Si usted y yo, si nosotros, no actuamos y no vivimos en lo que es el amor, pues entonces, seguimos, ahora sí, a como comenzaba la lectura de esta primera carta del apóstol San Juan. Amémonos los unos a los otros. Porque el amor viene de Dios. Vuelve otra vez a remachar. El amor viene de quién? De Dios. El amor viene de Dios. Y por consiguiente, si el amor viene de Dios, nos tenemos que amar los unos a los otros. Amarnos. 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 Tres veces se los he dicho. Amarnos. Cuatro. No odiarnos. No fastidiarnos la vida. Como me la hizo, me la paga. No. No. Eso no es amor. Eso es odio. Eso es rencor. Eso es vanidad. Eso es dejarse llevar usted por los impulsos, por los deseos, por el momento, por la rabia, por la discordia. Y no podemos permitir nosotros darnos ese lujo de odiar, de vivir amargados, de tener cara de cañón. ¿Verdad? No. No podemos nosotros darnos ese lujo de no vivir desde el amor de Dios. Si Dios ha tomado esa iniciativa de amarnos, quienes somos nosotros, para no también participar de esa gran iniciativa de amar a los demás. Y así comienza. Amémonos los unos a los otros. O sea, Dios se incluye en esta jugada. Dios se incluye en esta misma apuesta. Amémonos los unos a los otros. Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama, ha nacido de Dios. Y conoce a Dios. Y conocer a Dios desde el amor no es empezar a hacer una operación matemática. Dos por dos es cuatro, cuatro por dos es ocho, ocho por dos, dieciséis, dieciséis, por dos, no sé cuántos, millones y millones. ¿Verdad? No. No se trata de hacer una operación matemática. Se trata de hacer experiencia de ese gran amor manifestado en Cristo Jesús en nuestras vidas. Para que nosotros también desde esa experiencia interna, desde esa pedagogía de la interioridad que nosotros vamos haciendo, desde esa experiencia interna que vamos haciendo de Dios, esa experiencia de Dios, pues nosotros también la podamos comunicar a los demás. La podamos también manifestar hacia los demás. Y así vivir todos en el amor. Eso no significa ser tontos, ser, me disculpan la palabra, ¿verdad? Pendejos, que nos tomen el pelo. A mí poco, ¿verdad? Porque no tengo. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Amar en plenitud según Dios. En Dios, por Dios, para los hermanos. Y hoy día, el amor tiene una connotación errada. Amar tiene una connotación errada. Todo lo que tiene que ver con amor, con amar, lamentablemente y desgraciadamente, lo vemos todo desde la sexualidad genital. Todo. Todo. Ay, pero qué guapa está. Mire la falda como se le ve. Mire los pechos como se le ve. Mire el pantalón como le queda. Mire cómo se pinta. Mire cómo se arregla. Mire con no sé cuánto. Y cuando usted ha apostado con ver y ver a esa persona con ojos de amor. Y con ojos de amor de Dios. Si los matrimonios, si la vida de familia, si nosotros en la vida religiosa y sacerdotal, también somos capaces de ver con ojos de amor de Dios, nuestra vida, su relación matrimonial, su relación matrimonial, su relación de familia, su relación con sus hijos, mi vida religiosa, mi vida sacerdotal, sería distinta. Sería distinta. Sería distinta porque no estaría viendo con estos ojos carnales, con estos ojos hiper mega sexualizados por la sociedad y el mundo de las redes sociales y este mundo tecnológico en el que vivimos, sino correspondiendo a esto, lo que nos dice hoy la lectura de San Juan, vivir y conocer y estar según el amor de Dios. Pero bueno, surge nuestra humanidad, nuestra humanidad nos delata, nuestra humanidad nos pone en evidencia, nuestra humanidad pues muchas veces nos hace caer, pero allí no nos podemos quedar. Tenemos que continuar y continúa diciendo la lectura de San Juan. San Juan, el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su hijo unigénito para que vivamos por él. Se lo decía hace un momento. La mayor expresión del amor de Dios en donde está? En Cristo Jesús, en el Señor. Esa es la expresión máxima del amor de Dios manifestado para nosotros. Por consiguiente, nosotros nos llamamos y decimos ser cristianos. Si entonces debemos también amar en plenitud. No yo voy a amar a mi mujer por cinco años. Bueno, si su marido le dice eso, dígale por aquí que es más cerquita. Verá. Si usted le dice, si su marido, si su mujer le dice, mire, vamos a hacer un contacto, nos casamos. Vamos hasta que la muerte nos separe o hasta que el otro nos separe. No, no. Usted ama en las buenas y en las no tan buenas. Como decimos en el dicho popular, en las verdes y en las maduras. Pero muchas veces y en muchas ocasiones, en el primer problema, mamá, es que me hizo esto. Yo se lo dije. Yo se lo dije que ese hombre no valía. No, no. Porque no hemos entendido esa profundidad del amor de Dios. Esa profundidad de amar y de amarnos los unos a los otros. Porque imagínese, si a la primera de cambio, el primer problemita, ya vamos a tirar la toalla. Si Jesús, cuando se dio cuenta que le venía ese cuentazo encima, que lo iban a matar, que los que estaban con él, uno de los que él había escogido, lo iba a traicionar, que el otro lo iba a negar, que el otro le iba a dejar el pelero, que iba a llegar a la cruz solo. Pero, imagínese ese panorama, y allí lo tenía, y allí lo tenemos. Y nos ha dado esa oportunidad de amar y de amarnos todos, de amarnos todos y apostar por el amor. No podemos dejarnos vencer por estas circunstancias pasajeras, pasajeras en las cuales nosotros estamos viviendo. Y que a todos nos ha afectado y nos está afectando. Y no podemos dejarnos tampoco dejar que nuestra mente, que nuestro corazón se pervierta, se corrompa, se llene de tanta maldad. No. Si en su corazón y en su vida, si en nuestra vida y en nuestro corazón reina el amor de Dios, les aseguro, les aseguro que los problemas, las dificultades, las tormentas, todo esto que no es de Dios, ustedes y yo lo sabremos superar. Pero si permanecemos en ese amor de Dios. Y es lo que hemos escuchado hoy, en la lectura del Evangelio, en este capítulo 15, en los versículos 9 al 17 de San Juan. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Como el Padre me ama, él ya siente, él ya vive desde el amor del Padre. Como el Padre me ama, así los amo yo. Él nos ha amado. Él nos ama. Y muchas veces nosotros, pues no nos lo creemos. ¿Será que Dios nos ama? ¿Será que Dios me quiere? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios atiende mi oración? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dios no se cansa de amarnos, porque Él es la plenitud del amor. Dios no se cansa de perdonarnos, Él es la plenitud del perdón. Dios no se cansa de estar a por nosotros, porque Él es la existencia plena. Y así comienza Jesús diciéndole a sus discípulos, permanezcan en mi amor. Y aquí está la pregunta de nosotros que debemos hacernos. ¿En qué amor permanecemos nosotros? ¿Y en qué cosas permanecemos nosotros? No, Padre, es que hoy la cosa está complicada, complicada. Hoy tenemos que hacer más ramocias para levantarnos, para salir adelante, que no sé cuánto, que hay que hacer trácalas, que hay que matraquear. No. Pero, permanecer en el amor, permanecer en el amor. Por ahí hay un dicho que a mí no me gusta, de algo, de verdad tiene los dichos, pero este dicho a mí no me gusta. Dice que el que te ama, te aporrea, ¿verdad? Pues no, no. Alguien que te ama, alguien que te quiere, no te fastidia. ¿O sí? No. Dios que te ama, que te quiere, que ha dado la vida por ti, ¿te va a fastidiar la vida? No. No. Sería un poco sádico. Sería un poco maquiavélico. Permanecer en el amor, permanecer en el amor. Si cumple mis mandamientos, permanece en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles mandamientos? ¿De qué mandamientos se está hablando hoy Jesús? Los mandamientos de la ley de Dios, empezar, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar en nombre de Dios, santificar las piernas, donar a Padre y Madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar. ¿Esos? O en la plenitud de los mandamientos. Amárselos unos a los otros, como yo los he amado. Se dice muy fácil, queridos hermanos y hermanas. Se dice muy fácil. Pero amamos nosotros a los demás. Primero pregúntese si usted se ama. Hoy también hay una psicología de esta positiva alternativa, ¿verdad? Quierete, ámate, disfrútate, ¿sí? Pero no te vuelvas egoísta. No te vuelvas hedonista. No te vuelvas yoísta. Hoy vivimos en una sociedad que está a falta de amor. Y tenemos que preguntarnos si ese amor en nosotros ha creado amistades. Es triste hoy ver gente que las amistades, los dedos que tenemos en la mano, nos sobran para decir, yo tengo amigos. Yo tengo amistades. Y cuando tengo que hablar con muchachos que van al seminario o en entrevistas o en acompañamientos, uno le pregunta, ¿y usted tiene amigos? No. ¿No tienes amigos? No. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Amas? ¿Estás en el amor de Dios? Lamentablemente, pues, muchas de estas personas tampoco se sienten amadas. O se han sentido defraudadas. ¿O les han defraudado? Y no han hecho esa experiencia de amor. Y permanecer en el amor es muy fácil amar a los demás. No. ¿Amar a tu enemigo? Bueno, ¿qué más le toca? Amar a su mujer porque fue la que el Señor le puso, ¿no? ¿Por qué más le toca? La tiene que amar, ¿no? Aunque se le ponga vieja. No importa. Tiene que amar a su marido aunque se le caiga el pelo y los dientes. Lo tiene que amar. Así fue lo que el Señor le regaló y denle gracias a Dios por eso. Pero en ese o en esa tenemos que ser capaces nosotros de descubrir ese amor pleno de Dios. Esa plenitud del amor de Dios. Permanecer en el amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Cuando yo en son de broma, cuando llegan dos personas que se quieren casar y los veo muy enamorados, yo les digo, no se casen. No se casen, por favor. Ustedes han estado enamorados. Ustedes son esposos, ¿verdad? Y todavía están enamorados, ¿verdad? Si no, dígame, ¿verdad? Si no, miren, mándenlo por la ventana. Hemos estado enamorados y usted sabe que cuando uno está enamorado, uno no le ve los defectos a esa persona. No tiene un diente, parece una sicuela y es el más bello. Si tiene caspa y es la más bella. Tiene mal aliento y a usted no le huele, a usted le huele a rosas. Yo no sé qué pasa. No sé qué pasa. Algo ocurre. Algo ocurre. Algo ocurre, algo se nos bloquea, no sé. Pero llega un momento donde hay que aterrizar. Donde usted ya empieza a decir, ¡Ay, mira! Esta es coja. Y yo la veía y ahora es punto y coma, ¿verdad? ¡Ay! ¡Mire este! Este nunca se quitaba los zapatos y ahora como tengo que dormir con él, ¡Madre mía! ¿A quién lo aguanta? ¿Verdad? Eso es, en la medida que nosotros nos vamos haciendo, vamos conociendo, y si se dan cuenta, ese conocimiento no es una operación matemática, sino es una operación de experiencia, porque le percibo, porque me voy adentrando en esa experiencia interna, y me doy la oportunidad también de conocer al otro y de conocer a la otra, y que la otra y el otro me conozcan a mí, y entonces vamos haciéndonos, nos vamos moldeando, nos vamos conociendo. Y de esa misma manera, Dios actúa en nosotros. Y de esa misma manera, nosotros tenemos que actuar para con los demás. Hacer relaciones de amistad sanas. Que ese amor se vea planificado en el otro y en la otra. No busque al otro y en la otra por intereses. Ah, como tiene. Ah, como está bonita, pues para chuliámela, o para chuliámelo, o porque tiene un tremendo carro. Bueno, si tiene un tremendo carro y no tiene gasolina, estamos igual, ¿verdad? Pero, no. No podemos regiversar la acción amorosa de Dios para con nosotros. Tenemos que hacer de esta humanidad una civilización del amor. Y no utópica. Y no utópica. Si nosotros no empezamos a cambiar nuestras vidas, no empezamos a transformar nuestras familias, si no empezamos a transformar lo más pequeño que es el hogar, ¿cómo le vamos a pedir a una sociedad que ame, que se entregue el uno por el otro, que se haga un favor. Es triste, ¿verdad? Cuando uno pide un favor y uno ya automáticamente ya sabe que tiene que darle pal fresco, que uno tiene que darle algo. Cuando antes uno pedía un favor o uno hacía un favor y uno le bastaba con que le dijeran muchas gracias. Y uno se sentía bien. Ahora no. Ahora cinco pesitos. Diez pesitos, porque es lo que dicen. ¿No? Cinco pesitos, diez pesitos. También lo hemos devaluado el peso nosotros. Somos tan bárbaros, ¿verdad? Tan bárbaros, tremendo. Porque no son cinco, son cinco mil. No son diez, son diez mil. Pero tenemos que tener nosotros también la capacidad de dignificarnos desde Dios. De dignificarnos desde Dios. Desde la misma palabra de Dios que hoy se nos pone y se nos presenta. Permanecer en el amor. Como lo dice San Pablo también en su cántico. El amor todo lo puede. El amor todo lo supera. El amor todo lo invade, todo lo penetra. El amor lo planifica todo porque Dios es amor. Dios es amor. Pero tenemos que tener nosotros también y hacernos esa mirada introspectiva. Esa mirada de nosotros mismos. Nos sentimos amados. Amamos. Nos sentimos amados por Dios. Queridos hermanos y hermanas. Ustedes se sienten amados y amadas por Dios. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Porque Dios ha apostado por ustedes. Ha apostado por mí. Ha apostado por todos. Y nosotros por consiguiente. Es una, como que un, un deber moral que tenemos. Tenemos que amar también a los demás. No seamos egoístas. No seamos egoístas. Vivimos en un mundo egoísta. El cristiano no puede ser egoísta. No. No se puede dar ese lujo. Continúa diciendo Jesús. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado. ¿Sí? Que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado. Que me ame a mí mismo. Como yo mismo me amo. No dice. No. No sea tan narcisista. No sea tan hedonista. No seamos así. Amemos como él nos ha amado. Sin condiciones. Se lo decía hace un momento. No. Nos vamos a casar. Y yo lo voy a amar a usted por cinco años. Y a ver si le renuevo por cinco más. No. ¿Verdad? ¿Usted se casó así? No. Señor Vladimir. ¿Verdad que no? No nos hemos casado. Yo tampoco dije. Cuando hice la profesión solemne. Y la ordenación sacerdotal. Yo voy a ser sacerdote por tres años. No. Para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Y amarnos como él nos ha amado. Y nadie tiene amor más grande. Que el que da la vida. Por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando. Recuperemos. Las relaciones sanas de amistad. Especialmente nuestra relación de amistad. Con el Señor. Si ahí empezamos. A hacernos con el Señor. A recuperar esa apuesta de amor. De Dios para con la humanidad. Nuestras relaciones con los demás. Serán sanas. No por conveniencia. No porque me interesa. No porque. Que puedo sacar yo de esta partida. Porque eso lo tenemos. Nosotros tenemos una astucia criolla. Una astucia criolla. Que a ver que podemos sacar. Basta. Basta. Porque no nos hemos dado cuenta. Del daño que hemos hecho. Y el daño que nos hacemos. Una primera cuela. La segunda tururú. La segunda ya no te la pasan. Esa astucia criolla. Que nosotros creemos tener. Nos recuperemos. Esa amistad. Esa amistad. Y ese amor de Dios. En el hogar. Allí. Es donde hay que atacar. Desde el amor. Desde la comprensión. Desde la solidaridad. Las relaciones sanas. De amistad. De padres e hijos. Hijos y padres. Usted papá. Usted mamá. Es el papá y la mamá. De su hijo y de su hija. Y aparte. Es su amigo y su amiga. Y como dicen hoy los chavales. ¿Verdad? Los amiguis. Los amiguis. También. También son amiguis. Pero no se le olvide. Que usted es su papá. Y que es su mamá. Y que los chamos. Son sus hijos. Después. Amiguis. Si quieren. Después. Pero recuperemos. Esa relación de amistad. De confianza. Desde Dios. Desde Dios. Si nos quedamos en el plano humano. Pues muchas veces. El primer. El primer tropiezo. Pues ahí quedamos. Ya empieza la desconfianza. Ya empezamos a. A desentendernos. Pero recuerden que el amor. Lo supera todo. El amor. Planifica nuestras vidas. Y debe planificar. También nuestras amistades. Y voy terminando. Dice. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo. Quien los he elegido. Y los he destinado. Para que vayan. Y den fruto. Y su fruto permanezca. Dios. Nos ha elegido a nosotros. Para que demos frutos. Y los frutos permanezcan. Y son frutos buenos o malos. Buenos. Son frutos buenos. Usted. Es un fruto bueno. Yo. Soy un fruto bueno. Nosotros. Somos frutos buenos. El fruto bueno. El fruto que está piche. Que está malo. Hay que estirparlo. Hay que sacarlo. Hay que botarlo. Porque si no empieza. Empieza a echar a perder a los demás. Y si no intentemos recuperar ese fruto. Apostemos también. Démosle la confianza necesaria y suficiente. A ese fruto que se está empezando a podrir. Aprovechemos lo que queda de bueno. Porque tenemos más cosas buenas que malas. Somos más buenos. Somos hechos por Dios. Ese amor de Dios es máximo. Máximo. Ese amor de Dios es máximo. Para que demos fruto. Y ese fruto permanezca. El fruto de permanencia en nuestra vida. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Si usted y yo. Si nosotros vivimos. En esa permanencia. Del amor de Dios. Nuestra vida será distinta. Esto es lo que les mando. Que se amen. Los unos a los otros. Y con esto termino. El amor de Dios. Para todos. Para todos. Para los feos. Para los bonitos. Para todos. Para todos. El amor de Dios. Para todos. Para el que usted no conoce. Ay no. Que no lo conozco. Que me tocó la puerta. Deje la sospecha. Tampoco sea tonto y tonta. Pero ame. Planifique ese amor de Dios. Y verá. Como. Y veremos. Como nuestra sociedad. Empieza a tener otro sentido. Pero si seguimos en lo mismo. Como a veces nos quieren quitar la esperanza. Nos quieren quitar. Esa oportunidad de cambiar. Y de ser distintos. Porque así nos quieren ver. Así se quiere quedar la cosa. Y no. El cristiano. Nosotros no nos podemos quedar allí. Tenemos la capacidad suficiente. Y necesaria. De amar. De cambiar. Y de ser distintos. De ser hombres y mujeres. Nuevos. En el amor. Desde Dios. Que esta palabra de Dios. Hoy nos ilumine. Que hoy celebremos. Ese amor en plenitud. Ese amor en el hogar. Ese amor en la familia. Ese amor en la pareja. Ese amor en el ministerio sacerdotal. Ese amor en la vida religiosa. Ese amor. En las relaciones. De matrimonios. Esas relaciones. Laborales. Que podamos apostar por ese amor de Dios. Que hagamos el bien sin mirar a quien. Como decía por allí. Bienvenidos. Hagamos el bien sin mirar a quien. Y que también nosotros apostemos. Porque usted y yo podemos cambiar. No nos dejemos etiquetar. Ni quitar la esperanza. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor. Usted y yo. Somos hijos de Dios. Y esa permanencia del amor. Es fruto de la bondad de Dios. Felicidades nuevamente a todas las madres. Que nos han regalado ese amor. Que nos han entrañado desde lo más profundo. Hasta Dios quiso tener una madre. Y la tenemos. La Virgen María. Modelo y ejemplo de perseverancia. De constancia. De fortaleza. De esperanza. De superar situaciones difíciles. Engorrosas en su vida. Y que nos manifestó al autor de la vida. Jesucristo el Señor. Que el Señor me las bendiga abundantemente. Que el Señor las llene de bendiciones. Que puedan vivir este día. Lleno de gracia. De alegría. De satisfacción. Que este día sea un día de esperanza para ustedes. De confianza. Y que la Santísima Virgen María. Las cubra con su manto de ternura. Con su manto de madre. Y que nos lleve a todos. A todos. Hacia su Hijo Jesús. Que es la plenitud del amor. Que Dios me las bendiga. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso. A todas las mamás. En su día. Que les bendiga abundantemente. Que así sea. Profesamos juntos nuestra fe diciendo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Fue crucificado. Muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día. Resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios. Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. Iluminados por la palabra. Y guiados por el Espíritu. En quien podemos amar a Dios y al prójimo. Nos dirigimos a Dios nuestras plegarias. En favor de todas las necesidades. A cada petición vamos a responder. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. De María. Escúchanos Señor. Por la iglesia. Para que sea promotora de la paz y la justicia en el mundo. Roguemos al Señor. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. Por todas las madres del mundo. Para que vivan su maternidad como una vocación. Y sepan hacer de sus hijos niños felices. Y adultos responsables. Roguemos al Señor. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. Por todas las madres que están sufriendo. Porque no pueden alimentar a sus hijos. O no pueden darles una educación. Para que terminen sus angustias. Roguemos al Señor. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. Por todas las mujeres embarazadas. Por todas las mujeres embarazadas. Que por distintas razones. Tienen miedo de tener un hijo. Para que reciban mucha fuerza y valentía. Para que la confianza en Dios. Les ayude a no cometer jamás. El crimen del aborto. Roguemos al Señor. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. Por todas nuestras madres. En especial las que se encuentran enfermas. Para que reciban paz. Consuelo y alegría. Para que superen cada día. Y sigan avanzando por el camino de la santidad. Roguemos al Señor. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. Por todos nosotros. Para que seamos hijos agradecidos. Pacientes. Generosos y responsables. De nuestros padres. Roguemos al Señor. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. Por toda la gran familia de Radio Natividad. Por los bienhechores. Por los que trabajan. Laboran aquí. Por todos los que oran. Que el Señor les bendiga. En esta acción misionera. Que realizan. En esta iglesia diocesana. Y para la iglesia universal. De llevar el evangelio de Jesucristo. A todos los hogares. Roguemos al Señor. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. Por las intenciones de todos los que. Nos escuchan por Radio Natividad. Por los que están en sus hogares. Por los que nos siguen por Instagram. Por Facebook. Por Youtube. Por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Por todos los que participan diariamente del Santo Rosario. Que el Señor les bendiga. Y a todas las madres que nos oyen. Que nos escuchan. Que nos ven también por estos medios. Que este día el Señor les bendiga abundantemente. Roguemos al Señor. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. Encomendamos al Señor la salud de Teresa Abate. Virginia de Fátima Vieira Martínez. Fanny Borrero Morales de Ramírez. María Consuelo Plata de Amaya. Por todos los sacerdotes. Por las familias del mundo. Por todas las personas enfermas. Por los que se encomiendan a nuestra oración. Roguemos al Señor. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. Pedimos al Señor que conceda la paz y el descanso eterno a nuestros hermanos difuntos. Nuestros familiares, amigos y conocidos. A todas las madres que ya nos presidieron en el signo de la fe. Y ya no están con nosotros. Pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Germán Eymar Márquez, Bonifacia Elena Moreno, María Saturnina Urbina de Mora, Ivonne de Mora, Nelly de Mora, Petrica de Mora, María Nicolás Cáceres de Ortiz, Teodardo Ortiz, Juan Andrés Duque Romero, Rubén Darío Duque Romero, Carmen Alicia Chacón Méndez, María Teresa Ruiz Zambrano de Ramírez. Rubén, Abad Moreno, Eudes por Eudes y también por todos aquellos que nos han precedido en el signo de la fe, que han muerto víctimas de esta pandemia del coronavirus. Roguemos al Señor. Por intercesión de María. Escúchanos Señor. Acoge Padre las peticiones de tu iglesia necesitada de renovar su amor y su fidelidad para ser constructora del reino de tu Hijo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Para aceptar su misión. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones, para que podamos participar dignamente de este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído. Y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, Señor mío y Dios mío y Dios mío, yo te adoro, aumenta nuestra fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y lo clamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte y de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, con su Obispo Auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros en este día de nuestras madres. Bendice al Señor con salud, con alegría, por los que se encomiendan a nuestras oraciones. Pedimos por la salud de Teresa Abate, Virginia de Fátima, Vieira Martínez, Fanny Borrero, María Consuelo, por todos los sacerdotes, por todas las familias del mundo, por todas las personas enfermas. Para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de la Merced, con San José su Esposo, los apóstoles y los santos, San Pedro Nolasco, el Beato Doctor José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, porque Cristo ha resucitado, digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, aquí reunida y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu infiel. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos custode y nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Como el Padre me amó, yo sé amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Como el Padre me amó, yo sé amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Amén. Daréis en camino, sirviendo siempre la verdad. Fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo sé amado, permanece de mi amor. Permanece de mi amor, permanece de mi amor. Yo sé amado, permanece de mi amor. Permanece de mi amor, permanece de mi amor. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él, mi amor. Como el Padre me amó, como el Padre me amó. Permanece de mi amor, permanece de mi amor. Damos gracias al Señor por nuestras madres. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido tener a una. Damos gracias al Señor por las que están vivas, pero también por las que ya nos presidieron en el signo de la fe. Te pedimos, Señor, por nuestras madres. Tú mismo quisiste tener una y nos la diste también por madre. Bendice y acompaña a cada una de nuestras mamás, a las que están enfermas, a las que están atravesando alguna situación difícil. Que este día de las madres que celebramos lo podamos vivir en alegría, lo podamos vivir en esperanza y en concordia. Te las presentamos, Señor Jesús. Jesús, aliéntalas, vivifícalas y transformalas. Llénalas de tu gracia, llénalas de tu amor, Señor Jesús. Que nuestras mamás puedan vivir la alegría, la alegría de tenerte a ti como el único Dios y Señor. Y que nosotros, sus hijos, todos los que estamos aquí presentes, por los que nos escuchan, por los que nos siguen por las redes sociales. Señor, bendícelos, acompáñenos y que cada día podamos percibir de ti esa experiencia de amor. Señor, que nos desgastemos los unos por los otros, que confiemos los unos a los otros, que siembres en nuestro corazón, que siembres en nuestra vida, ese amor que viene de ti, que eres la plenitud del amor. Gracias, Jesús, por nuestras madres. Gracias por el amor que ellas nos han sembrado en nuestras vidas. Te pedimos que las acompañes y que le concedas también el eterno descanso a las que ya no están con nosotros. Que nos quedemos con su recuerdo bonito, con su memoria agradecida y que podamos vivir agradecidos cada día, Señor Jesús. Gracias por nuestras madres. Te pedimos que las bendigas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un dicho aquí en el Pan Diario que quiero compartir con ustedes, referente al Día de las Madres. Dice, el amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. Digo que lo bueno de este combustible, usted no tiene que hacer cola, ni tiene que pagar en pesos ni en dólares. Es gratuidad porque es de Dios. Es de Dios. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna. Haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, den nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Lo que hemos celebrado, llevémosla a nuestra vida y pongámosla en práctica. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un feliz y santo domingo. Buen domingo del Día de las Madres y bonita semana. Amén. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amaste tú. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.